Cuidado con esa, y el que fue todo. ¡Eso es, amigo! Vaya, vaya a buscar la siguiente mano. ¡Dale, chocó! ¡Arriba, rico! ¡Seguimos marcando, rico! ¡Dale! ¡Bien, gallino! ¡Bien, gallino! ¡Bien, gallino! ¡Vamos! ¡Siga, bien! ¡Bien, marcelo! ¡Siga, marcelo! ¡Siga, marcelo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Bien, gallino! 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 Llámale Nicolás en pasada. ¡Nicolás!